¿Por qué es bueno que hablemos de cómo conocimos la verdad? Nada me da más alegría que oír que mis hijos siguen andando en la verdad. 3 Juan 4 ¿Cómo conociste la verdad? Seguro que hemos respondido esta pregunta muchas veces. Normalmente surge cuando conocemos a otros hermanos. Nos encanta oír cómo nuestros compañeros llegaron a conocer y amar a Jehová. Y también nos gusta contarles lo que la verdad es para nosotros. Estas conversaciones nos recuerdan lo afortunados que somos de ser testigos de Jehová. También refuerzan nuestro deseo de seguir andando en la verdad. Es decir, de seguir viviendo para hacer feliz a Jehová y tener su bendición. Hay muchas razones por las que amamos la verdad. La más importante es que amamos a Jehová, que es la fuente de la verdad. Gracias a su palabra, la Biblia, hemos aprendido que Él es el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Y sobre todo, que es nuestro Padre Celestial, que nos ama y se preocupa por nosotros. Para andar en la verdad, primero debemos conocer la verdad, que está en la palabra de Dios, la Biblia. Además, debemos obedecer los mandamientos de Jehová. Gracias. Gracias. Gracias.